Pero fíjense que hoy, así como ustedes han sentido como una especie de, perdonen la palabra, pero yo tengo que ser muy sincero, a veces las noticias están como fastidiosas. En el periodismo se dice que un caliche, o sea, todos los días el tema de Rumanía, perdón, el tema de la guerra, de la invasión rusa, todos los días, por supuesto, que calienta, que fastidia a Rumanía, donde están corriendo los amigos que están siendo invadidos en este momento y atacados y defendidos por el presidente Zelensky de Ucrania. Entonces todos los días son las mismas noticias y no se creen, uno también se fastidia, a veces uno tiene que sacar noticias donde no hay, porque además es un, como decir, es un, como un, una parte que el ser humano necesita noticias, ¿no? De distintos órdenes, al que le gusta el deporte, de deporte, al que le gusta la farándula. Oye, el fanático de farándula, ¿saben? La farándula es una de las cosas que más busca la gente. Y el fanático de farándula, de verdad que es fanático. Está pendiente de sus artistas, de sus cosas, de su músico y de sus temas. Bueno, déjenme decirles que en el tema de Ucrania con Venezuela, yo no salgo de mi asombro. Ayer vi el discurso del presidente Joe Biden en el discurso de la Unión. Por cierto, tocó muy por encimita el tema migratorio. Y según lo que se dijo allí, la población, vamos a decir, latina fundamentalmente, o los inmigrantes que fundamentalmente son latinos en Estados Unidos, más les preocupa el tema económico. Y bueno, fue un mensaje a mi juicio positivo, como son casi todos los discursos de la Unión en todos los años. Pero me llamó poderosamente la atención cómo se dice de un bloqueo, sanciones fuertes contra Rusia. O sea, chicos, pero pareciera que en Venezuela no. Ahí están saliendo aviones de Rusia, de Margarita a Moscú todos los días y van y vienen. O sea, y según el presidente Joe Biden, no los va a dejar meter en el espacio aéreo de Estados Unidos. Y es imposible que un avión de esos rusos llegue a Rusia sin pasar por algún territorio de un país que lo tiene sancionado. O sea, no sé, esa parte no la entiendo. Y además, fíjense, Maduro cómo desafía. Yo no sé qué tendrá detrás Nicolás. Pudiera ser un acto de locura y un acto que él pague después con crece. Pero según lo visto últimamente, pues pareciera que eso no va a ser así. Y Maduro sigue defendiendo a Rusia capa y espada. Y todos los chavistas, bueno, lo que le falta es, qué sé yo, la vodka que la carga en día y noche, no sé, el símbolo patrio de los comunistas rusos. Ellos están y me acuerdo que hace dos días vi un Instagram de Pedro Carroña, perdón, Carreño, defendiendo que China iba a apoyar a Rusia. Mira y me perdonan el gesto porque lo voy a hacer hacer ese gesto. Es una grosería. Los chinos no son pendejos en esta guerra económica, porque se ha convertido en una guerra económica. China tiene mucho que perder porque los mercados chinos son inmensos, sobre todo el primer mercado que ellos defienden es el que tienen en los Estados Unidos. Así que, Pedrito Carroña, Carreño, te quedaste con las ganas. Pero sí, no lo digo como un gesto de admiración, sino que me llama poderosamente la atención cómo Nicolás desafía y sigue desafiando a los Estados Unidos. Y entonces me da una risa porque en estos días se reunieron los gobernadores de oposición, salvo el de Nueva Esparta, con el embajador de Estados Unidos en Venezuela, que está en Colombia. Story. Diálogo con quien viola. O sea, cómo aquí cómo se le puede creer a Maduro en un diálogo? Cómo yo no sé por qué insisten en el diálogo? Cómo se le puede creer a un hombre que está viendo cómo están atacando a un pueblo y un pueblo? Cómo se defiende como gato pata arriba? Como diría por ahí un refrán y se va a dialogar con Nicolás y fíjense que no, no obstante, el que quiere besar busca la boca. Todas las sanciones contra Rusia, él las desafía y como si no fuera con él. Cómo se va a dialogar con un tipo así? Qué mente de nuestros políticos de verdad? Por eso es que saben por qué? Perdón, Ucrania ha seguido firme en la batalla porque tiene un hombre como Zelensky, que cometió errores, que cometió fallas. Incluso como gobierno cometieron fallas con dos pueblos en Ucrania, pero el tipo ha sido modelado. El tipo ha sido lo que no han sido nuestros políticos, ha arriesgado sin calcular. Él no sabe si van a ganar o van a perder, pero él va para adelante arriesgando todo. Y así como él, muchos dice como muchos ucranianos han actuado igual que él, porque ven ese modelaje y curioso de ser un actor que interpretó papeles de políticos, de presidente. Ahora le toca vivirlo una historia real que la encabeza el mismo y el tipo se ha levantado, se ha convertido en una efinge para los ucranianos, porque hay modelaje. Usted no ve a un tipo soberbio, usted no ve, usted no ha visto las riquezas súbitas de los que los rodean y usted ha visto cómo el tipo ha encabezado todos los movimientos en contra de Rusia, ordenaron hasta matarlo y firme, firme. Algunos vienen y me dicen no, porque Guaidó también arriesgó la vida. No, Guaidó tiene un grupo de guardaespaldas a su alrededor, pero no se trata de eso. Yo no estoy haciendo esa comparación porque yo no le puedo pedir a nadie que se inmole. Lo que estoy diciendo, la constancia, la coherencia, a eso es a lo que me refiero. En el pasado, sí, Guaidó fue protestante fuerte. Como fuimos, mire, todos los que hicimos política cogimos nuestros garrotazos y duros cuando nos enfrentábamos a la policía. Entonces, pero en líneas generales, el presidente Salim y todos los políticos que lo acompañan están padeciendo lo mismo que los otros. Eso no pasa en Venezuela. Usted no ve haciendo colas de gasolina a los líderes opositores, ni sufren de problemas eléctricos. Y a ellos les llega el agua y tienen para comprar camiones de agua y no los están extorsionando. No tienen problemas de seguridad porque tienen un círculo alrededor. O sea, el presidente ucraniano, Salinsky, ha comprendido lo que es gobernar. Dura, dura lección de la forma en que lo ha hecho. Yo veo a algunos políticos venezolanos, alcaldes, gobernadores, presidentes del consejo legislativo, diputados, presidentes del consejo municipal, que creen que esto es una obra de arte. Y por ahí se la pasa una y se reúne en las plazas públicas y monta bicicletas. Pero qué vaina es esta, chico. Venezuela necesita políticos serios como el presidente ucraniano. Eso es lo que quiere el venezolano. Si el venezolano viera políticos así, ¿desde cuándo hubiera caído el chavismo? Porque tendría poder de convocatoria. Ahí está la pérdida de la convocatoria en Venezuela. ¿Por qué se perdió? Porque se han vuelto pura pose. Por ahí hay otra líder política. Pura pose. Y otra que se viste con las mejores marcas. Y entonces quiere tirársela de una lideresa popular. Ese es el problema. Este conflicto nos tiene que enseñar a los venezolanos. Nos tiene que enseñar. Pero cuidado, fíjense que Maduro no le para. Y los rusos en Venezuela hacen y deshacen. Quería hacerles ese comentario a manera de reflexión. Sí, yo ciertamente creo que es difícil en este momento hablar de noticias de Venezuela porque casi toda la prensa la ocupa las noticias de Ucrania. ¡Gracias!